No hay razón, se amar cantó de cuesta Voy por ti, sacando bien un cuento Solo, 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 es mejor estar Solo, 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 por los malditos celos A cada rato una discusión Y lentamente destruimos una relación Cree en ti, confía en ti, equivocación No me dejas tensión, ni tomo una decisión Me mantengo solo, sigo solo, vivo solo, sin ti Ni lloro, ni me enamoro, un samurai no muero así He vivido mucho, he recorrido tanto Que mira que tropiezo, pero siempre me levanto Yo solo, sigo por el mundo Y le extraño que no le extraño un segundo Solo, ya estoy que me acostumbro Y me hago cuenta totalmente que es mejor estar Solo, solo, es mejor estar Solo, solo Que más va, seguir luchando por lo nuestro Hermano Si a fin de cuentas no me dejas coger Todos bailando un ahogado Yo dejando mi vida por ti Me ha sido una copia como tú De parias para andar pa' tú con tus amigas Todo el día desaparecí de ahí Tanto que me decías que me querías No hay más que andar Esa peñada te quedó la melodía Y a ti no me engañas, corazón Y a ti no me engañas No hay perdón No hay razón Si amarte aunque te cuesta No voy a ir saltando bien mi cuenta Si no soy yo Solo, solo Yo mejor estás Solo, solo Solo Sigo mi camino Y es que no voy a ir Yo por qué no vino Tiempo que no vino Dale Italo Como siempre ando follow Italo Preferimos andar solo John Miguel y el Tani La nueve está pagando fin La nueve está pagando fin ¡Gracias por ver!